sabes que es el pleno del congreso aquí te lo contamos en la máxima asamblea deliberativa del parlamento lo integran 130 congresistas y funciona de acuerdo a las reglas y procedimientos que establecen la constitución política y el reglamento del congreso de la república en él se debaten y votan todas las resoluciones y propuestas legislativas también se realizan los actos que prevén las normas constitucionales legales y reglamentarias dentro del pleno se encuentran los representantes del pueblo elegidos democráticamente en el pleno del congreso es donde se toman las decisiones más importantes del país en beneficio de los intereses de la población y siempre buscando el desarrollo del perú de la población de los intereses de la población de los intereses de los intereses de la población